Valen, volviste más lindo, dice la gente. Es verdad. Volviste más feliz. Se te nota. En la mirada. De verdad me está ganando un juego. Bueno, gracias. Estoy contenta. Vos no estoy contenta. Sí, acá está la cuñada. Viste con otro hombre. ¿Vos no estás contenta? Sí, mirá. Creo que lo enfoque. Mirá. Ahí, las cuñones. Mirá. ¡Ah, ya! ¿De verdad tengo? Ahí marqué territorio. Sí, agarrando también acá. Me estás agarrando ahí. Así. ¿No te querés abrazar así? Bueno. Dale, la próxima va a abrazar. Así tengo una, dale. No, la próxima va a abrazar. Bueno, acá que descanso.